El próximo 17, a partir de las 17 horas, se va a llevar a cabo desde el Centro Cívico una bicicleteada. Se trata de la sexta edición en conmemoración de Claudio Pocho Leprati. Recordemos que Claudio se convirtió en un símbolo de lucha por los sectores más vulnerables de Rosario durante la represión del 19 de diciembre de 2001. Él perdía la vida siendo baleado. Para contarnos pormenores de esta iniciativa que se va a llevar a cabo en Río Cuarto, está con nosotros Julián Aguilera. ¿Qué tal Julián? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo vas? Julián es integrante de la Federación Universitaria de Río Cuarto y junto a otras instituciones van a llevar a cabo esta propuesta. Sí, la idea de hace un tiempito nos comenzamos a reunir. Tenemos diferentes organizaciones, entre las que está Federación Universitaria, Cooperativas de Trabajo del Sur de Córdoba, CTA que es la que inicia con esta actividad, Granja Siquem y otras organizaciones, que decidimos pensar y organizarnos entre varias organizaciones para juntar la mayor cantidad de gente y mostrar la actividad. ¿Cómo va a ser la actividad en sí misma? ¿La gente se acerca? ¿De qué manera? La idea es comenzar a juntarnos en el Centro Cívico a partir de las 17 horas. Hay un recorrido armado por todo lo que es el Centro Cívico, en la que se puede hacer en bicicleta. La idea es mostrar muchas de las actividades que también hacen las organizaciones. Y bueno, la gente se irá acercando, más lo que lleven integrantes de las organizaciones y demás, que se acerquen a la actividad, digamos, en ese momento. Vos me decías que la intención es que se recuerde, se conmemore la vida y la lucha de Claudio Pocho Leprati. Sí, digamos, Pocho Leprati fallece, bueno, lo asesinan en el 19 de diciembre del 2001, baleado en un comedor en el que él trabajaba en el territorio. Y bueno, por la canción de León Gieco es donde él se hace mucho más famoso, el famoso ángel de la bicicleta. Se hace popular. Que es mucho más que la canción, digamos, tenía un trabajo territorial muy grande, trabajaba en comedores y digamos que hoy por hoy, esto es una opinión propia, los comedores empiezan a crecer también porque hay necesidades en los distintos sectores, mucho más bajos y conocer la historia y conocer que hay mucha gente trabajando de la misma forma, me parece que es una linda manera de recordarlo a Pocho Leprati. Y bueno, además también la actividad tiene que ver con mostrar la bicicleta como un medio de transporte que al ser el río Cuarto, una ciudad chica, te da la oportunidad de poder ir en bicicleta hasta la universidad, hasta casa de amigos, digamos. Entonces, como una forma de utilizarla para la salud, para el deporte, pero también mostrando que las realidades que existen, digamos, y en el trabajo territorial que tenía Pocho, que era muy grande, digamos. Entonces, mostrar todo ese tipo de cosas. ¿Se ha convertido en un ícono Pocho? Y la verdad que sí, para uno que es militante y participante político, digamos, me parece que es un ícono muy grande, digamos, por eso que comentábamos las imágenes que se pueden ver por ahí. Lo asesinaron cruelmente en democracia, y me parece que es una historia bastante triste y una mancha imborrable de la historia argentina. Entonces, recordarlo me parece que con alegría, con participación, con militancia, creo que es la mejor forma de tenerlo presente al compañero. Qué importante esto que decís. Te voy a invitar a vos y a la gente a que veamos juntos el testimonio de Pocho Lepratti cuando estaba vivo. La Vagancia es un grupo de jóvenes que empezó siendo un grupo de adolescentes, que nos juntábamos, o sea, para hacer cosas juntos, o sea, no había actividades para hacer, propuestas para hacer entre los adolescentes, entre los jóvenes ahí en el barrio, ¿no es cierto?, ahí en la villa. Y entonces nos empezamos a juntar primero para hacer algún campamento, para ir a la Florida los domingos, para hacer torta frita, tomar mate, charlar, escuchar música. Y bueno, después fueron surgiendo así algunas inquietudes dentro de algunos de los que estaban, por ejemplo, hacer un taller de Biblia que nos llevó a discutir algunas cosas, hablar algunas cosas a partir de la Biblia. Después surgió, nos dijeron, estaban queriendo hacer algo en el barrio del movimiento humanista, del Partido Humanista, y nos dijeron de hacer apoyo escolar juntos. Entonces, bueno, surgió lo de hacer apoyo escolar para los chicos de la primaria. Después, bueno, se venía haciendo guitarra y se siguió haciendo guitarra para algunos. O sea, que había algunos que tenían la inquietud, bueno, hacer guitarra, tenían la inquietud de ayudar a hacer las tareas a los chicos de la primaria y otros que... Y bueno, así fueron surgiendo distintas actividades que comprendían algunos del grupo. Y después, bueno, nos juntábamos todos para hacer comidas, para compartir momentos. Julián, y esta que te voy a hacer es una pregunta personal. ¿Hay un antes y un después de lo que pasó con Claudio Pocho Lepratti? Creo que sí, digamos. Él, bueno, fallece el 19 de diciembre del 2001 en Rosario por la policía de Santa Fe. Y creo que más allá de esa parte, creo que lo que pasó en el 2001 fue muy grande en términos de historia. Digo que luego se movilizó mucha más gente a participar, a acercarse a la política, que por ahí venía bastante bastardeada hasta ese momento. Y creo que sí, que marca un ícono y que acerca mucho más a la juventud, a que se haga parte de estos espacios. Hoy me parece que también empiezan a haber muchas necesidades en los barrios y en Río Cuarto, que por ahí hay realidades que no se cuentan, que no se muestran. Y los comedores, como el que estaba Pocho, empiezan a crecer, digamos. Hay muchos lugares, centros comunitarios, centros culturales, dentro de la ciudad, que empiezan a crecer y que la gente de los barrios empiezan a llevar sus necesidades. Y me parece que es importante que aquellos que tenemos la posibilidad de poder estar estudiando, o el estudiante universitario se tiene que acercar a esos lugares para cambiar la realidad, que por ahí es bastante injusta para algunos sectores. El 17, a las 17 tienen la oportunidad de qué? Invita a la gente. Sí, el 17 de diciembre tienen la oportunidad de ir a una actividad que va a ser diferente, conmemorando a un ícono, digo, de la historia argentina, porque por ahí no es muy contado, pero es un ícono importante. Y a pasar el día en familia, con amigos, a través de una actividad que es en bicicleta, pero también hay pensado una parte para que se haga caminando, trotando. Digamos, no es una competencia, la idea es que no sea una competencia, sino que se pueda participar en conjunto y que sea algo para disfrutarlo. Bueno, que sea contundente entonces la presencia de la gente de Río Cuarto y de la región, por supuesto. Ojalá que así sea, sí. Bueno, éxitos entonces, Julián. Gracias por haber estado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Y a vos, saludos. ¡Suscríbete al canal!